sean bienvenidos de nuevo a su canal jorge slayer el día de hoy vamos a tratar un tema nuevo llamado estructuras de programación veremos la estructura más sencilla esta estructura está presente en casi todos los lenguajes de programación no únicamente en la view está en c está en muchos los lenguajes de programación la estructura guay la estructura guay lo que hace es que te crea un ciclo para sacar la estructura damos clic derecho nos vamos a estructuras y nos vamos a dice guay loop el guay loop tiene varias partes primeramente tenemos aquí este botoncito rojo este botoncito rojo es el botón de stop nosotros damos clic derecho sobre él y le damos en crear control esto es para que cuando tú des un clic esté en el ru normal el ciclo guay se quede ejecutando 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 hasta que tú aprietes el botón de stop al apretar el botón de stop el ciclo guay se va a parar y bueno te va a botar de la programación obviamente entonces tenemos aquí nuestro ciclo guay para hacer que está este icono se vea más pequeño le podemos dar clic derecho y envío a cycle y ya nos queda el mismo el mismo icono pero más pequeño de este lado tiene otra parte interesante que es este cuadrito azul este cuadrito azul sirve para ver cuántas veces se ha ejecutado el guay cuando tú mandas ejecutar una instrucción como ésta un ciclo como éste se ejecuta demasiadas veces una tras otra tras otra tras otra tras otra vez entonces lo que tú necesitas o lo que podrías necesitar en un futuro es controlar la velocidad de ejecución dentro de este guay para saber cuántas veces se ha ejecutado vamos a ponerle un control para poder ver damos clic derecho creamos un indicador nos aparece este icono damos clic derecho envío a cycle nos queda un icono pequeño este icono este este indicador nos va a estar este indicando vaya la redundancia las veces que se ha ejecutado el ciclo guay entonces aquí le vamos a poner ejecuciones aquí todos los la mayoría de los botones tienen este letrerito arriba esto es un label tú se lo puedes poner o quitar en este caso lo vamos a quitar le damos clic derecho en vais a la y vais a biltenes le damos el label y desaparece el letrerito del botón de stop ahora lo que vamos a ver va a ser una nueva herramienta que vamos a estar manejando igual va a ser el tiempo el tiempo hay muchos tipos de tiempo todos estos son tiempos pero en lo personal se me hace más cómodo utilizar este cuando tú no sepas para qué sirve una herramienta puedes dar clic derecho sobre él le das en help y te va a abrir una ventana que es la ventana de ayuda aquí nosotros tenemos el icono y nos dice que debemos introducir un tiempo en milisegundos que va a ser el tiempo que va a estar esperando ahora nosotros para controlar este tiempo vamos a utilizar nos vamos a numéricos y nos vamos a un slide vamos a utilizar un slide en este caso vamos a sacar este para qué vamos a utilizar el slide el slide va a ser para estar multiplicando el tiempo y que se haga más lento o más rápido para poderlo graduar de una manera más más gráfica entonces al slide le vamos a poner aquí arriba tiempo ya que le pusimos tiempo el slide nos va a aparecer de este lado para que el icono no sea tan grande y no se haga tan grande esta programación le vamos a dar clic derecho envío a saicon para hacerlo más pequeño ahora el slide o nuestra barra de tiempo ahora va del 0 hasta el 10 y nosotros vamos a multiplicar lo que sea que nos esté dando esa barra lo vamos a multiplicar por 100 porque por si tú lo puedes multiplicar por lo que quieras pero en mi en mi caso se me hace más cómodo hacerlo así para que se note el cambio de la velocidad en la ejecución entonces conectamos lo que viene del slide lo conectamos a una multiplicación por 100 y eso lo mandamos al tiempo que va a ser el tiempo que en realidad va a estar esperando entre cada ejecución y para nosotros ver esto le damos otros un run normal y vemos aquí nuestro indicador de ejecuciones que va lento va 3 4 5 6 7 es un bucle que esté ejecutando pero si nosotros le bajamos aquí a nuestra barrita vamos a ver que va a empezar a ejecutar más rápido va a ser el ciclo lo va a acabar y lo va a volver a empezar más rápido si nosotros nos acercamos mientras nos acercamos al 0 los números van incrementando más rápido esto quiere decir que esté ejecutando más rápido y cuando lo acercamos al 10 está ejecutando más lento sigue ejecutándolo en un ciclo de repetición pero este ciclo es un poco más lento entonces para nosotros poderlo ver más gráficamente vamos a poner unos unos pocos leds entonces aquí ponemos un led booleano lo sacamos de las herramientas booleanas le damos clic lo hacemos un poco más grande nosotros podemos seleccionarlo apretar control y con el control presionado en el teclado le das clic y lo arrastras hacia la derecha o hacia la izquierda y te duplica lo que sea que haya sacado entonces al primero le vamos a poner que es nuestro led número 1 led 1 y a nuestro segundo led le vamos a poner el led número 2 de este lado de donde estamos haciendo nuestra programación ya nos aparecieron nuestros dos leds en cuanto nosotros saquemos una cosa de este lado de cualquiera de nuestras paletas nos va a aparecer del otro lado para nosotros poderlo programar y hacer lo propio con ello le vamos a dar view as icon para que se hagan más pequeños porque es mucho más cómodo trabajarlos en iconos pequeños y que no ocupen tanto espacio y nosotros vamos a hacer que parpadeen cómo haríamos que parpadeara nosotros tenemos el led y aquí cuando nuestro led está apagado está un dato falso entonces está en cero si yo quisiera que esto cambiara podría poner cuando tú das clic derecho puedes sacar una local variable una local variable es el mismo dato que tienes pero clonado es como si sacaras un doble de este va a tener lo mismo que tenga este entonces lo va a estar clonando lo va a estar clonando lo va a estar clonando entonces sacamos nuestra local variable damos change to read para poder leer el dato que tiene o sea para no indicarlo para leer el dato que aloja y nosotros podemos poner una compuerta not la compuerta not es muy utilizada en electrónica analógica es para invertir el dato que tienes si a la entrada de la compuerta no tú tienes un cero a la salida vas a obtener un uno si a la entrada de la compuerta no tienes un uno vas a obtener un cero lo que va a ser que te va a estar invirtiendo el valor que tengas a la entrada por el valor que tienes a la salida en este caso lo podríamos apreciar de esta manera nosotros tenemos un cero aquí lo transforma en uno y hace que el led prenda pero como ya es uno en el otro ciclo de ejecución este se vuelve uno este uno lo transforma en cero y hace que el led se apague esto crea un bucle para que el led uno esté parpadeando si nosotros le damos run lo vamos a poder apreciar le damos run y está parpadeando el led pero vemos que está parpadeando a la velocidad del ciclo de la ejecución y esto tiene que ver con el tiempo que pusimos dentro a nosotros hacer el tiempo más rápido vemos que el led va a estar parpadeando más rápido más rápido más rápido conforme nos acercamos al cero porque porque la multiplicación de 1 por 100 es igual a 100 milisegundos y por eso es la velocidad a la que está parpadeando si nosotros nos vamos al 3 3 por 100 milisegundos nos da 300 milisegundos y es la velocidad a la que está parpadeando la velocidad a la que está ejecutando por eso el led está parpadeando esa velocidad ahora nosotros vamos a conectar nuestro otro led solamente colgándonos del dato opuesto que tiene el led primero para que parezca una secuencia dando la ilusión óptica de que hay una secuencia a nosotros conectar el otro led a la entrada de la local variable de led 1 antes de entrar a la compuerta inversora nosotros le damos un run y vamos a ver que se van a estar invirtiendo ahora nosotros aumentamos la velocidad y vemos que estos datos están invirtiéndose 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 así es como parpadea el led y vemos que la ejecución cambia nosotros podemos hacerlo muy veloz o muy lento otra parte de esto es que el botón de stop aquí está para nosotros no parar el programa de acá nosotros al darle el stop el stop que conectamos aquí aquí abajito donde está el stop va a ser que nos vote automáticamente del programa y cuando nos vota las ejecuciones vuelven otra vez a cero y vuelve a comenzar damos un stop para que lo vean y el programa nos acaba de votar nos acaba de quitar el run otra vez le damos run al presionar el stop vuelven a empezar las ejecuciones desde cero y al dar stop nos vuelve a votar bueno esa sería nuestra parte básica para que viéramos la el tipo de ejecución de un bucle guay cómo nos lo mantiene ejecutándose ya vimos lo que es el tiempo ya vimos lo que es cómo hacer prender y apagar un led ahora vamos a ver algo muy común que se da en prácticas en empresas donde utilizas tanques los tanques para que los utilizas sueles utilizar tanques para para algún proceso de mezclado de licuado sea cual sea el proceso que ocupes casi siempre los tanques son necesarios que los tengas entonces nos vamos a numérico sacamos un tanque y les vamos a enseñar cómo hacer que de estar dentro del guay el tanque lo vayamos llenando manualmente y como cuando llegue a su estado más alto el tanque prenda un indicador de que ya está lleno y cuando esté vacío prende un indicador de que esté vacío para hacer esto necesitamos un control numérico obviamente para mover el tanque entonces vamos a numérico nos vamos a control y sacamos el control numérico aquí le vamos a poner tanque 1 porque este control numérico me va a estar esté moviendo el tanque 1 y aquí ponemos tanque 1 igual tanque 1 aquí tenemos nuestros dos nuestros dos indicadores tenemos que es el tanque este es el control que vamos a estar moviendo y de este lado tenemos el otro tanque 1 que es el real tanque donde se va a estar incrementando y decrementando lo que nosotros metamos en nuestro nuestro control numérico ahora simplemente para que queden unidos unimos este con este a los dos le damos view as icon para que quede el icono más pequeño los podemos seleccionar todos damos clic derecho y le damos en view as icon y se hacen pequeños los dos ahora nos faltan unos pequeños de los indicadores que nos digan cuando está en posición máxima y cuando está en posición mínima que es 10 y 0 entonces nosotros vamos a dar clic derecho nos vamos a ir a nuestras paletas donde tenemos operaciones matemáticas vamos a buscar las operaciones matemáticas para qué vamos a buscar estas operaciones matemáticas para decirle al tanque que cuando sea igual mayor o igual a eso sea lleno y cuando sea menor o igual a 0 sea vacío entonces si nuestro tanque es mayor o igual a 10 nos va a aprender un indicador de que está lleno y si es menor o igual a 0 nos va a aprender un indicador que está vacío nosotros para entrar a estas operaciones matemáticas damos clic derecho nos vamos a las comparaciones nos vamos aquí donde dice menor o igual este símbolo es de menor o igual este otro es de mayor o igual ahora vamos a utilizar menor o igual ya que los tenemos acá afuera ahora necesitamos poner los leds cuando tú pones dos dos de estos iconos muy cerca a veces hace conexiones a veces conexiones automáticas está la vamos a borrar porque le hice el programa solito no nos preguntó nosotros no le hicimos borramos esa conexión ahora necesitamos dos leds que van a ser los que nos van a estar indicando nuestro tanque vamos a utilizar este tipo de led que es un led como rectangular simplemente por estética se ve mejor lo sacamos de aquí de booleanos nos vamos a square led ya los tenemos aquí abajo ahora nada más cambiamos el tamaño un poco siempre y cuando tú tengas tu barra en automática nada más basta con acercarte para poder mover y modificar el tamaño aquí ya tenemos dos leds igual entonces al led que nos va a indicar cuando está lleno le voy a poner de nombre 1 y al led cuando está vacío le vamos a poner 0 tú le puedes dejar el nombre que trae por defecto de booleano y todo eso pero lo hacemos así le cambiamos el nombre para identificarlo para que no te pierdas si vemos del otro lado de la pantalla nos aparece un led que tiene un 1 y un led que tiene un 0 aquí están nuestros dos nuestros dos leds nos aparece el que tiene el 1 y que tiene el 0 y tú identificas propiamente que el 1 fue el que pusimos arriba aquí está el 1 y que el 0 es el que pusimos abajo entonces nosotros vamos a tener que cuando nuestro tanque vamos a hacer la conexión de nuestras compuertas comparadoras que cuando el tanque sea menor o igual aquí le vamos a poner a 0 para ponerle un este una constante damos clic derecho le damos en create damos en constante y ponemos un 0 por defecto nos dio el 0 aquí conectamos esta otra compuerta la conectamos igual a la salida del tanque le damos clic derecho para crear otra comparación creamos creamos una constante y le ponemos un 10 que nos está diciendo esto cuando el tanque sea mayor o igual a 10 nos va a dar una señal booleana aquí es a donde vamos que tú no puedes conectar un dato naranja con un dato verde pero esto si lo puedes hacer porque aquí cuando te dice que si el tanque es mayor o igual a 10 lo único que te va a decir es si sí es o si no es entonces es un sí o un no es una señal booleana deja de ser numérica y pasa a ser booleana porque es una comparación por eso si se puede hacer por eso aquí entra un dato naranja y sale un dato un dato de color verde nosotros le vamos a dar envío a saicon para hacerlos más pequeños y vemos nuestra otra comparación está la entrada del tanque y te dice si el tanque es menor o igual a 0 prendes este led este led es el led 0 y aquí lo tenemos indicado que el 0 es para decirnos que el tanque está vacío bueno nosotros nada más lo vamos a acomodar para que le demos un poco de estética a nuestro programa y ahora vamos a dar un run para demostrar que funciona vamos un run y ya está aquí nos dice que el tanque está en cero por eso nos está aprendiendo el led acá abajo que nos indica que está totalmente vacío cuando yo empiezo a incrementar el tanque hasta llegar a 10 cuando lleguemos a 10 nos va a decir que el tanque está lleno pero ustedes se van a topar con esto por ejemplo yo aprieto la flecha hacia abajo y parece que el tanque tarda en responder tarda en hacer lo que yo le digo y porque tarda por el mismo por la misma razón que está dentro del mismo ciclo wild y está siendo afectado por este tiempo si yo hiciera el tiempo mucho más veloz dentro del ciclo wild la ejecución al yo presionar el botón sería más rápida ven ahorita no se está trabando para nada o sea no se ve como que le cueste al tanque hacerlo o sea no se espera pero si yo aumento la velocidad a todo vemos que yo doy aquí para que baje el tanque y tarda si yo le doy rápido el tanque tarda en reaccionar entonces hay que tener muy en cuenta eso cuando estemos haciendo algún programa más grande porque a veces pensamos que es un error de programación y no es tanto así a lo mejor es el tiempo que dentro del wild está afectando a todo todo lo que tenemos dentro entonces hay que tener mucho en cuenta esto otra cosa que les quería enseñar cuando nosotros salimos obviamente vuelvan a empezar de cero le dimos el stop pero al dar run otra vez van a empezar de cero vamos a dar un stop la otra cosa que les quería enseñar es la la forma de darle presentación como le das presentación a esto para empezar aquí los leds que tengan el label se ve mal al menos para mí se ve mal para borrarlo lo seleccionamos damos clic derecho damos en vice de items le damos en label y desaparecen los números esto no significa que desaparezca en la dirección con la que está porque acá no desapareció acá lo seguimos direccionando pero si desapareció de la parte de aquí de la parte de nuestra presentación y ya no se ve nosotros podemos seleccionar todo irnos a la parte de arriba aquí donde dice 15 pt application front la desplegamos en size podemos cambiar el tamaño de la letra en style podemos cambiar el tipo de la letra yo le voy a poner blood para que sea un poco más negrita más llenita podemos cambiar igual el color de la letra en el color y podemos dar justificación que se vaya al centro un lado al otro esto ya es de de tu de tu total autoría puedes cambiar el tipo de letra yo lo dejaré así seleccionamos todo para poner un fondo nosotros vemos que aquí tenemos decoraciones decorations entonces nos vamos aquí podemos elegir lo que nosotros queramos para ponerlo abajo para darle un poco más de presentación a lo que estamos haciendo tenemos aquí la decoración pero qué pasa si lo ponemos encima los iconos quedan abajo cómo hacemos que esta decoración cuando nosotros la expandamos no nos tape nuestro programa lo que tenemos que hacer primero es seleccionar todo lo que tengamos nos seleccionamos todo nos vamos aquí donde están nuestras flechitas y le damos move to front esto nos dice que ya lo envió para arriba y nuestro cuadro que estamos poniendo se queda abajo de esta manera no te lo tapa ahora nosotros nada más cubrimos todo hacemos expandimos en nuestro cuadrito de tal manera que abarque todo lo que hemos hecho y ya de esta manera queda ahora le cambiaremos el color al tanque para que se vea mejor les había enseñado a cambiarlo dando clic derecho en propiedades y cambiarlo fío el cómo se está llenando lo podemos cambiar no sé yo quiero que sea negro ahora lo que vamos a hacer vamos a utilizar la tools palette para pintar esta pantalla para que se vea mejor darle un poco más de presentación vamos a darle en view nos vamos a ir a tools a la tools palette y nos vamos aquí a colores tenemos la brochita entonces yo voy a agarrar un color azul porque el azul me gusta y ya pinté el icono de atrás de color azul creo que ese azul no es apropiado creo que le voy a poner este porque es mejor ahora quiero cambiar el cómo se va llenando la barra de acá arriba quiero ponerle no sé un color rojo cambio el color rojo y ahora no me gusta cómo se ve la parte de atrás del tanque creo que es un color demasiado un gris no tan fuerte a mí me gusta un poco más fuerte entonces vamos a poner otro gris más fuerte y ya vemos que podemos irlo modificando a como nosotros lo que éramos y aquí nosotros ponemos en de modo manual la paleta ya cuando terminemos de hacer esto la volvemos a poner en automática la cerramos cuando ya terminemos de modificar ahora otro problema si tú quieres mover algo de aquí ups vas a estar moviendo el cuadro de atrás porque lo estás moviendo porque se convierte en una parte que está detrás de tu programa para que no se mueva la solución es seleccionar el puro cuadro nos vamos a las flechitas y le damos el look look le damos un atributo de solo visión y ahora ya podemos mover las cosas de arriba ahora si queremos mover el cuadro no lo vamos a poder mover para poderlo mover tenemos que volver a seleccionar el cuadro le vamos a dar aquí en un lock primero lo seleccionamos lo seleccionamos de esta manera y le damos en un lock y ya el cuadro se va a poder volver a mover y así ustedes van a modificar modifican tamaño modifican lo que quieran y cuando quieran que ya no se mueva cuando ya lo tengan bien le van a dar aquí las flechitas le dan el look y otra vez el cuadro ya no se va a poder mover ya va a ser como parte trasera o parte frontal de nuestro programa entonces esto sería todo en el siguiente vídeo veremos lo que son los adapts y register lo que son incrementos veremos cómo poner varios while en secuencia posiblemente hagamos un semáforo bueno esto ha sido todo si te ha gustado suscríbete dale like si no entiendes algo lo puedes dejar en la caja de comentarios y yo estaré respondiendo cualquiera de tus dudas muchas gracias por haber visto el vídeo y hasta pronto